hola hola mi gente bella bienvenidos un día más a este su canal somos cabri ideas y más en donde les comparto ideas para decorar su hogar en las diferentes estaciones del año y como siempre cada año empezamos súper temprano a compartirles estas hermosas ideas que ustedes están viendo aquí en la pantalla en el día de hoy ideas para decorar en esta temporada de navidad así que espero que estas ideas los impide a decorar sus hogares si usted nuevo está pasando por primera vez pues le invito a que se suscriba y que active esa campanita de notificaciones para que así youtube le notifique siempre que subamos un videito nuevo y en el día de hoy les estamos compartiendo nuevas ideas para que usted se inspire y decore su hogar en esta temporada navideña 2024 así que espero que estas ideas sean de su agrado y pues los dejo con el resto del videito para que así pues puedan ver las ideita que usted necesita para su hogar muchas bendiciones y los veo hasta un próximo vídeo bye 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 y y Amén. 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 Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, much pleasure thou canst give me. How often has the Christmas tree afforded me the greatest glee? Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, thy candles shine so brightly. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, thy candles shine so brightly. From face to sun, it came right, there's only splendor for the sight. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, thy candles shine so brightly. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, how richly God has decked thee. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, how richly God has decked thee. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, how richly God has decked thee. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, the leaves are so unchanging. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, the leaves are so unchanging. Not only green, but summer's here, but also when tis cold and drear. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, the leaves are so unchanging. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, much pleasure thou canst give me. How often has the Christmas tree afforded me the greatest glee? Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree.